Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Ok, excelente. Buenas tardes. Hola, Milena. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Antes de comenzar con la clase, necesito pedirles ahí una cierta información, ¿verdad? Porque estaba pasando las notas y veo que varios todavía no se han puesto al día, ¿verdad? Con los laboratorios. No sé qué es lo que ha estado pasando. No sé si ustedes tienen algo que decirme. Alejandra, ¿estás por acá conectada? Quiero ver. Sí, ¿verdad? Sí, acá estás. Quería preguntarle, ¿ya estamos en la semana dos? No sé qué le ha pasado con los laboratorios. Porque no tiene ninguno. Sí, 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 me ha atrasado un poco con eso. Voy a ver si el día de ahora que descanso me pongo al día. Yo sí he estado un poquito a trabajar con el trabajo. Vaya, este... Sí, porque la cuestión está que... Recuerden que ya estamos en la semana dos y hay que ir avanzando con los laboratorios de la semana dos. Carlos Antonio, no está conectado, creo. No sé si alguien lo conoce. Carolina Guadalupe e Iris Yanira, ¿verdad? Este... A ustedes dos más que todo recordarles, miren, el hecho de hacer los laboratorios no quiere decir que los hemos aprobado. Eso lo habíamos mencionado el primer día, ¿se recuerdan? Acuérdense que para aprobar un Q, una semana, digámoslo así, tienen que haber llegado con el 50%. Yo los invito a que vayan a revisar donde ven sus notas, ahí donde dice progreso, ¿sí? Y verifiquen las barritas, ¿verdad? Si las barritas, al finalizar los laboratorios, las barritas sobrepasan el 80%, la barrita, por ejemplo, de HW01, que es la semana uno, entonces no se preocupe, ya aprobó la semana uno. Pero, si ustedes ven que la barrita no sobrepasa el 80%, es porque tienen que revisar en qué laboratorios necesitan volver a contestar o a revisar en las preguntas que salieron mal. ¿Estamos? Iris y Carolina, ¿estamos? No se me confundan, Excel básico eran tres laboratorios por semana. Ahora son cinco laboratorios por semana. ¿Eso qué quiere decir? Que es un laboratorio por cada clase. ¿Estamos, Carolina? Sí, es que no pasa. Ok. Vaya, la semana uno y dos, que son estas que estamos trabajando, son cinco laboratorios por clase, por semana, perdón. Y las últimas dos semanas solo son cuatro laboratorios, ¿ok? Ok. Entonces, en total, vamos a hacer 18 laboratorios, ¿ok? Y luego el examen de medio curso, que lo vamos a hacer desde el viernes de esta semana hasta el sábado. El sábado al mediodía, yo espero que ya tengan contestado ese laboratorio, el examen, perdón, de medio curso con la nota aprobada, ¿verdad? Para yo poder pasar notas, porque si no, se van a ir, lo que es, este, alargando la entrega de notas. Vaya, Iris. Jennifer Alejandra, ya aprobamos la primera semana. José Mauricio Hernández, también. No sé quién es José Rosenberg Castillo. No está por acá. ¿Alguien lo conoce? Bueno, Josie, ya estamos. Juan y Ernesto, también. Leili, está por acá conectada. No sé qué le ha pasado a Leili. ¿Alguien sabe? Vaya, Leili, si la ven por ahí, bueno, ya mandé el mensaje, ¿verdad? Para revisar eso. Luis Carlos, ¿qué ha pasado? Luis Carlos, yo lo veo a cero a usted acá. No sé si ya hizo laboratorio. Hola, hola, este, sí. No, hoy me pongo al día con los laboratorios. Vaya, una pregunta, Luis Carlos. En el sistema, en la plataforma de inglés corporativo, ¿usted hizo su, le dieron su usuario y contraseña? No, ahorita, de hecho, voy a ver el video. Ah. Ah. Ah, ok. Entonces, no me he podido poner al día. Vaya, eh, quiero pedirle que tenga mucho cuidado ya que cuando usted crea la cuenta, este, vea el, el, ¿cómo se llama? El video antes, por favor. Porque algunos participantes, que es lo que, por eso me he entretenido en este momento, es que han puesto, por ejemplo, Yanira, quiero ver, Yanira, creo que es, no, Yasmin, está por acá. ¿Sí? Vaya, Yasmin, ok, buenas tardes. Yasmin, usted en el sistema me aparece como C, C delgado, guión bajo setenta y nueve. Entonces, cuando yo los busco en la lista de asistencia, no los logro ubicar. Entonces, eh, lastimosamente creo que así va a quedar para este curso, ¿verdad? Pero, este, por eso le digo a Luis Carlos, ¿verdad? Que cuando vaya a colocar su nombre de usuario, tiene que ser según el, lo que el video les explica, por favor. Oye, oye, porque hay algunos que me dejan el usuario del correo electrónico y eso nos cuesta más para estarlos ubicando. Lo mismo JC setenta y uno. ¿Y quién es JC setenta y uno? Al, eh, Jos, K, creo que es, eh, Jos, K, es este, José Rosenberg, que no, no ha asistido tampoco, ¿verdad? Entonces, les pido ahí, eh, que, que por favor, los que no han hecho el usuario y lo van a hacer, pues, que tengan mucho cuidado. Vaya, muy bien. Entonces, Jos y ya estamos con Ernesto, Leili, Luis Carlos, ahí espero que hoy lo pueda hacer. Oscar y Rocío, Milena, ahí estamos. Roxana, las dos Roxanas, ahí estamos bien. Samuel Osmin, ¿alguien lo conoce? No, bueno. Sí. Sí lo conoce. Sí, pero tengo. Diga. Ajá, sí, él se inscribió, pero tengo entendido que no iba a continuar con las clases. Creo que él se estuvo comunicando con la parte administrativa del curso, ¿verdad? Para, porque sí, no, no iba a, a continuar. Hoy, sí, él me lo ha dicho. Ajá, a ver qué nos dicen. Gracias, Alejandra. Eh, Walter, Enrique. Quiero ver si está. Sí, me he atrasado, no he podido, no he podido hacer ahorita los ejercicios. Pero voy a poner. No hay ningún laboratorio. Y Yasmín Carolina también, que, que no tiene ningún, ningún laboratorio contestado, Yasmín. Ahora me voy a poner, o mañana. Vaya, lo más pronto posible. Oye, también, ¿quién se acaba de incorporar? ¿Carlo Rivera? ¿Carlo Rivera? Aquí estoy. Eh, no hay ningún laboratorio de la semana uno contestada, Carlos. Necesito que, por favor. Sí, lo voy a poner aquí. Entre, entre, y, por favor, me corro, me avisan cuando ustedes ya hayan, ya se hayan puesto al día, para yo poder, eh, migrar las notas al, eh, a donde corresponde, ¿ok? Vale, de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la sesión número, eh, siete. Así es que, nuevamente, bienvenidos, ¿verdad? ¿Me confirman la visualización de mi presentación? Sí, se ve bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar, entonces, siempre respetando nuestro, nuestra agenda, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el tema. Hoy vamos a ver una función, eh, nueva, pero que, obviamente, necesita de que usted haya conocido, o haya experimentado trabajar, con la función del día de ayer, que es la función buscar V, ¿ok? Buscar V, con, con, con la V, con la V chiquita que decimos nosotros en buen saldo adoreño. Entonces, con ella vamos a trabajar el día de hoy, y el objetivo es identificar la funcionalidad de la, valga la redundancia, de la función buscar V, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Pero vean que el objetivo es muy, muy fácil de, eh, de sobrepasar y adquirir, ¿verdad? Y, eh, específicamente porque esta función que vamos a ver, eh, digámoslo así, es como una función, eh, bastante utilizada. Muy bien. Para comenzar, vamos a hablar que la función buscar V, obviamente, obtiene su nombre, porque ella hace búsquedas verticales. Miren qué bien, hace búsquedas verticales. En otras palabras, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor ha encontrado. Imagínense, o sea, ahora, ahora nosotros vamos a poder establecer, ¿sí? Ya no vamos a necesitar seleccionar un, un rango de, un rango de resultado, sino que hoy vamos a establecerlo basado en un número. Está, eh, es, es, esto es lo que se pone bonito acá, ¿ok? Esta función pertenece al grupo de búsqueda y referencia, fíjense, el cual tiene otras funciones de búsqueda. Bueno, como les digo, la función buscar V, sin lugar a duda, dice por acá, es la más utilizada entre todas. Fíjense bien que lo que dice acá es que, eh, esta función se encargará de analizar cada una de las celdas de la columna de búsqueda. Ahora, recordemos un poco lo que vimos el día de ayer, cuando estábamos hablando del rango de búsqueda. Ahora le llaman columna de búsqueda. Sí, ahí hay que tener un poquito más que todo de cuidado, ¿verdad? Cuando estemos hablando de los argumentos, porque podríamos estar, podríamos, digo podríamos, porque se puede dar la confusión entre alguno de los, eh, de los argumentos de las otras funciones que hemos visto. Bueno, en este caso la función buscar, pero ya cuando pasemos, eh, cuando sigamos, eh, desarrollando, perdón, los temas de esta semana, ustedes se van a dar cuenta que, eh, hay varias funciones, ¿verdad?, en este ámbito de la búsqueda, ¿verdad? Y pueden, podemos nosotros inclusive, eh, equivocarnos, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado con respecto a, a este tipo de situaciones con los argumentos. Entonces, la característica principal de esta función es que va a analizar cada una de las celdas, de las columnas de la búsqueda, pero va a ir desde arriba hacia abajo. Y obviamente, oiga bien, lo más importante, y se detendrá, oígalo, a, o sea, va a detener la búsqueda al momento de que encuentre la primera coincidencia. Vale. Entonces, una de las cosas que hay que tener, eh, cuidado acá, es lo que les mencionaba hace, eh, el día de ayer, cuando tenemos una, una columna de búsqueda en donde hay valores que se repiten. Entonces, ¿qué les decía yo, señores, cuando tenemos así valores de repetición? ¿Será conveniente usar esta función? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué decíamos el día de ayer? ¿Se recuerdan? Hola, hola. ¿Nadie? Uy, nadie vino a clase ayer, creo. Diga, Juan. ¿No? Yo no vine, pero según lo que acaba de leer usted, tendría que ser, eh, una búsqueda a cosas diferentes. Si usted ha puesto un mismo nombre o apellido, si ya sabe que está ahí, no, en verdad no es necesario quizás activar esta búsqueda. Ah, muy bien. Correcto. No necesitaríamos usar una función para realizar una búsqueda. Para eso está el método o herramienta que conocieron ustedes en Excel básico, se recuerdan, ¿verdad? Buscar y reemplazar. Entonces, ahí me va a decir, si yo estoy buscando el nombre Carlos, por ejemplo, y se repite en una lista unas, ¿qué? ¿80 veces? Bueno, entonces ahí me va a decir, ah, aquí está Carlos en esta ubicación, está Carlos en esta otra. Pero entonces, en este caso, ¿cómo nosotros hacemos las búsquedas? Pues yo les decía ayer, ¿verdad? Espero que hoy sí me pongan atención, que yo les decía ayer que entonces debemos usar una columna de búsqueda que tenga valores distintos. Por ejemplo, si tenemos una columna de doy, podemos buscar por doy, por un carnet, por un id, ¿qué más? Más que todo sería por eso, ¿verdad? Podrían ser algunos otros elementos aislados que no se repitan, ¿verdad? Pero más que todo, podríamos usarlos con esos identificadores. Dewey, ID, carnet, ¿verdad? Inclusive, hasta podría ser con correo electrónico, porque obviamente el correo electrónico no se puede repetir, ¿sí? ¿Qué otra cosa podríamos ocupar como elemento de búsqueda para identificar algún elemento? ¿Qué dicen ustedes? Números de teléfono. Ah, muy bien, números de teléfono. Pero suele darse que también ahí podríamos tener un inconveniente porque a veces hay personas que, bueno, eso no se ve mucho hoy, pero antes, ¿verdad? Solamente una persona tenía celular, entonces le tocaba darle el número para que le llamaran por cuestiones de trabajo a alguien de la familia. Yo me recuerdo bien que pase por una situación así, ¿verdad? Entonces me tocó dar el número de mi hermano y mi hermano cuando le llamaban para preguntar por mí, me lo pasaba. Entonces podría darse que podría repetirse, pero, ¿verdad? Pero podría hoy en día, digamos que sí se podría, se podría dar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vean, una vez encontrado el valor, decíamos la función podrá devolvernos el valor de cualquier celda de los datos siempre y cuando se encuentren en la misma fila del valor encontrado. Algo parecido a lo de ayer, ¿se recuerdan, verdad? Es muy parecido. Pero en este caso, uno de los argumentos que recibe la función es un número entero. Y el número entero me dice el número de columnas partiendo de la columna de búsqueda. Es decir, si esta es la columna de búsqueda, esta es la columna 1. No, esta es la columna 1, perdón. Luego esta sería la 2, la 3. Bueno, ya lo vamos a comprobar. Me estoy poniendo en duda. Tenía ratitos de no dar este tema. Pero sí, ahorita cuando veamos el ejemplo, nos podríamos dar cuenta de eso. Bueno, por aquí está un poquito de teoría, ¿verdad? De la función buscar v. Hay algo muy interesante que quiero decirles acá y es que el funcionamiento de este elemento es muy simple. Simple, simple. Pero uno que va comenzando a trabajar con las funciones como que le tiene miedo y siempre sale a relucir uno que otro error. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Y vamos a profundizar en básicamente en los argumentos. Yo sé que ahorita aquí no se ven, se ven muy borrosos, pero los vamos a escribir, ¿sí? Veamos los argumentos, ¿sí? El primer argumento es el valor buscado. Si no mal me recuerdo, vamos a ver. Sí. El primer argumento se llama valor buscado. Miren. Y la función dijimos que era buscar v. Luego de haber dicho cuál es el valor buscado, fíjense bien, luego le tenemos que decir la matriz buscar en. Ustedes me van a decir, bueno, y eso como que, ¿qué es? Bueno, es donde vamos matriz. Matriz creo que es así, si no me equivoco. Sí. Luego tenemos que darle un identificador de columna. Aquí, ¿dónde está lo que les mencionaba? Miren. Sí. Y por último, un argumento que se llama ordenado. Ordenado, ordenamiento. Orden... Ah, ordenamiento. Está ordenado. Ok. Sí. Muy bien. Tenemos una tabla. Tenemos un rango de valores. Ok. Y lo que necesitamos es hacer una búsqueda vertical. Y miren, lo vamos a hacer por el número de empleado. Ah, ahí hay otro. Miren, por número de empleado. Lo podemos buscar también. Sí. Entonces, el número de empleado está en G1. Miren. Y vamos a buscar el nombre del empleado y la fecha. Vaya. Vamos a empezar aquí con el buscar el nombre. Ok. Para buscar el nombre necesitamos cuatro argumentos. ¿Sí? Veamos. Primero vamos a escribir la función buscar v. Miren. Y abrimos un paréntesis. Ok. Luego le decimos la celda o el dato que andamos buscando. En este caso, ¿Quién es la celda o el dato que buscamos? Ok. A ver. Hola, hola. Nos buscamos el número de código. Ah, ¿y dónde está ubicado el número de código, Walter? ¿En la columna A? No. Pero yo. Ah. Ahí es donde lo vamos a buscar. Pero aquí, ¿en dónde lo he puesto? En esta zona. Miren. Aquí dice el número de empleado. Ah, entonces, ¿en qué celda es? Ah. No, G1. Porque aquí lo he escrito. Miren, en la primera celda de la columna G. Ah, entonces voy a poner G1. Punto y coma. Luego tengo que darle la matriz. Buscar en. Miren, la matriz es todo el rango de valores. Ah, entonces voy a seleccionar. Fíjense bien. Voy a seleccionar desde el primer dato de la, con la primera columna hasta la fecha. Miren, o sea, es todo esto. Entonces, pregunta. ¿Qué tendría que ir después? ¿Qué tendría que ir después del G1? Punto y coma. Tendría que ir a este rango. ¿Cuál es este rango? ¿Quién me dice? De A2. De A2 hasta la. Hasta. Hasta la D. Como abarcar de A, B, C y D. La porción de los rangos. Hasta la D. Desde A2 hasta D11. Miren, porque aquí tengo que irme a la última celda. ¿Y quién es a la última celda aquí? D11. Miren, sí. Y por, y en el siguiente argumento. Ahora, ¿Qué me están pidiendo buscar acá? Veamos. Me piden el qué. Yo sé que no se ve, pero la idea es, es esa. Sí. ¿Qué es lo que nos piden aquí hacer? Nombre. Ok. ¿Y en qué columna está nombre? Vamos a asumir primero que la columna de búsqueda es la columna 1. Ok. Estamos. Entonces, ¿Qué número recibiría la columna de los nombres? ¿Qué número recibiría la columna de los nombres? ¿Qué número recibiría la columna de los nombres? ¿Qué número recibiría, chicos? Si esta es la 1, esta sería la 2, esta la 3, entonces esta sería la 4. Entonces vuelvo a preguntar. Si estoy buscando nombre, ¿Cuál sería el número identificador de columna? Todo. Correcto. No tenga miedo. Dos. Mira. Punto y coma. ¿Sí? Y ahora, en el ordenamiento, ¿Sí? Veamos lo siguiente. Aquí tenemos que poner una palabra, si no mal me recuerdo. ¿Sí? Vamos a poner falso o verdadero. Si usted no pone y lo cerrábamos hasta aquí, Excel entendería que es por defecto verdadero, pero no lo quiero verdadero, lo quiero falso. Y le voy a explicar a qué se refiere esto de falso. ¿Sí? Falso me indica que la búsqueda la quiero exacta. O sea, si yo estoy buscando el 2828, que me encuentro el valor 2828. Pero si yo le pongo verdadero, no me va a hacer una búsqueda exacta, sino que una búsqueda ¿De qué tipo? Aproximada, le vamos a decir ya. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere con aproximada? Un número cercano al que estoy, al que puse de búsqueda. Y si antes del 2828, como estamos buscando de arriba hacia abajo, está el 2971, entonces ese es el que me va a encontrar, ese es el que me va a mostrar. ¿Sí? Entonces, ¿Por qué pusimos falso? Dijimos, porque queremos una búsqueda ¿De qué tipo? Exacta. Exacta, correcto. ¿Sí? ¿Preguntas acá con los argumentos? ¿Se ha comprendido lo de los argumentos? Solamente para finalizar acá, dijimos el valor buscado, la matriz buscar en, que es un rango, el identificador de columna es un número entero y el ordenamiento es un, es un elemento lógico, falso o verdadero. ¿Miren? ¿Sí? ¿Preguntas, señoras? ¿Hasta acá? ¿Sí o no? A ver, no hay preguntas, ¿Estamos bien? Ok, ¿Carlos? ¿Carlos? No. Ok, ¿Roxana y Roxana? Estamos bien. Ok, ¿Laylee? Ah, ya se conectó Laylee, ¿verdad? Ahí me le dicen que se tiene que poner al día con los laboratorios, Laylee, y de la primera semana porque no he hecho ninguno, ¿Verdad? Por favor, hay que hacerlo, eh, ponerse al día entre hoy y mañana, ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero antes de usar la función buscar V, tenemos que preparar los datos. En esto quiero que me, que voy a hacerlo un poquitito rápido, ¿Verdad? Para que ustedes les quede tiempo de revisarlo y lo podamos entender en la práctica. Es importante darle un formato a los datos antes de realizar una búsqueda de buscar con la función buscar V, ya que si no cumplimos con los requisitos por la función, no podremos usarla o simplemente obtendremos datos o resultados incorrectos. Para asegurarnos debemos de cumplir con tres reglas. La primera regla es que los datos deben estar en un formato tabular, o sea, en una forma de tabla, organizados en filas y columnas. La segunda, la columna donde se realizará la búsqueda deberá estar ubicada a la izquierda, miren, a la izquierda de todos los demás datos. Dicho de otra manera, la columna con los datos de búsqueda debe ser la primera del lado izquierdo. Y el tercer requisito es que si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente. Oiga bien, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esas tres reglas. Veamos la primera. El formato tabular, ustedes ya saben a qué se refiere. Esto no es un formato tabular, miren, ¿sí? Tenemos nombre, teléfono, apellido, email. No es un formato tabular. ¿Cómo se vería mejor? Se vería mejor de esta manera, miren. La columna nombres, la columna apellidos, la columna teléfono y la columna email, ¿ven? ¿sí? Esta es una forma tabular, esta no. ¿Ok? ¿Sí? Seguimos, siempre con el mismo ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos los encabezados nombre, apellido, teléfono e email, ¿sí? Es importante que nosotros le agreguemos los encabezados de las columnas para identificar la información. En este caso y en este ejemplo es fácil deducir qué es lo que contiene cada columna, pero imagínense que fueran varias columnas, no podríamos identificarlo tan fácilmente. La segunda regla decíamos es que la columna, o sea, la primera columna debe ser la primera columna, la columna de búsqueda, ¿sí? Si vamos a buscar por nombre, entonces nombre tiene que ser la primera columna. Si tenemos nombre y apellido y vamos a buscar por apellido, tenemos que trasladar apellidos a la posición, a la primera, a la posición, perdón, de la primera columna, ¿sí? Veamos acá. Tenemos nombre, apellido, teléfono e email, ¿vean? ¿Sí? Pero si yo hago la búsqueda por nombre no hay ningún problema porque ya están los nombres en la primera ubicación, pero ¿qué tal si lo quiero hacer por apellido? ¿Qué va a pasar? No puedo, ¿por qué? Porque apellido está en una segunda posición, entonces deberemos de cambiar el apellido o la columna apellido por ¿Sí? Porque si lo hacemos así, esta sería mi primera búsqueda y ya el nombre ya no lo podría convocar, miren, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta sería la columna 1, esta la 2, esta la 3 y esta no existiría dentro de la función buscar. Entonces deberemos de hacer un cambio pasando los apellidos hasta en la posición izquierda en la primera columna, miren, ¿sí? Entonces esto resolvería el problema si estamos buscando por apellido, miren, ¿sí? Entonces ahí les dejo yo esta teoría para que ustedes la puedan ver. Y la última es si hacemos búsquedas aproximadas. ¿Se recuerdan que en el valor, en el argumento de ordenamiento ¿Cuál era el valor que daba las búsquedas aproximadas? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Correcto. Entonces, si nosotros vamos a usar una función en donde el ordenamiento va a ser de tipo aproximado, entonces la tabla la deberemos de ordenar en forma ascendente de menor a mayor, ¿sí? En este caso aquí se ordenó de menor a mayor, miren, de A a la Z, ¿sí? Entonces, si hacemos una búsqueda aproximada, entonces lo vamos a poder hacer con esa aproximidad que nosotros andamos buscando. Por último, la sintaxis es esta, ¿Vean? Valor buscado, matriz tabla, indicador de columnas y rango, ¿ok? Y lo vamos a ver a continuación. Ahí está la explicación de cada uno que ya lo hice hace un momento en las láminas anteriores, ¿ok? Ahí les dejo para que lo puedan ustedes estudiar. Vamos a realizar el ejercicio de hoy. Así que les voy a pedir que por favor abran su Excel, ¿sí? Un momento. Un momento. Un momento. Muy bien Les voy a compartir mi archivo Para que no lo vayan a tener que hacer Ustedes Esta semana Ustedes van a Yo les voy a estar proporcionando el material Se los he proporcionado Por el chat de Zoom Y también lo haré Por el chat de WhatsApp Descárguenlo por favor Lo abren y me avisan Ya estamos en el ejercicio Ya lo abrieron Ya lo descargaron Ya lo descargamos Muy bien Bueno Este es el archivo que ustedes tienen por ahí Vean Si Si ustedes se fijan Ya está ordenado Si Pero Perdón Está desordenado En este caso Si Vean Uno Dos Tres Este es el orden Que se le dio al inicio Si Creo que era Algo así era Pero bueno Lo vamos a ordenar Si Por apellido Mira En este caso Nos vamos a venir acá Le vamos a dar un clic Vamos a seleccionar Primero esta columna Y luego nos vamos a mover Para hacerlo De la A a la Z Le tiene que quedar de esta manera Revisa por favor Ordenalo ¿Ya lo ordenaron? Ok Me están pidiendo esta búsqueda Miren Si Esta búsqueda Es por apellido Y me tiene que dar Estos tres valores Si Ok A ustedes por ahí Ya les aparece Esto Vean Si Ok Yo lo voy a borrar Para que se vea así Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a colocar la función Miren No se vayan a confundir Con la función Buscar Del día de ayer Porque es totalmente Distinta Ok Vamos a ver acá Vamos a colocar Para Primero para nombre Le vamos a dar Buscar V Miren ¿Quién es el valor buscado? El que se encuentra En la celda H3 Miren Punto y coma Luego ¿Quién es la matriz tabla? La matriz tabla es Toda esta Miren Sin los títulos Ojo Sin tomar los títulos Ok Ahí Como dice Tiene que parecerle Como dice Tabla 2 Y si no lo quiere ver así Lo puede poner con A2 Dos puntos De Once Miren Que es lo mismo Que es lo mismo ¿Sí? ¿Estamos? Pero yo lo voy a hacer Con el mouse Acá Vean Clic Y seleccion Por eso dice Tabla 2 Ahora le damos Un punto y coma Hoy me dice Indicador de columna Ok Si el apellido Es la columna 1 ¿Quién sería nombre? Dos Entonces ponemos dos Y el rango de búsqueda Debe de ser Coincidencia Coincidencia Exacta Miren O sea falso ¿Vean? Falso Y esa sería la función Miren Ahora le vamos a dar enter Y me dio error ¿Por qué me dio error? Porque no tiene nada Entonces le vamos a poner el de González Ah miren Me puso a Melisa ¿Vean? ¿Y González es Melisa? Sí Es Melisa ¿Vean? Ok Hagan ustedes El de teléfono Por favor El que va terminando La función Me manda la captura Al chat de Zoom Por favor Ok Muy bien Luis Ahí estamos Como usted en inglés ¿Verdad? Tenemos que usar la función Envelups Lookup Muy bien Y hagamos de un solo El de email De un solo Luis El de teléfono Muy bien, sí, ¿verdad? Entonces ya nos queda dinámico, ¿verdad? Para estar buscando aquí a Landa Verde, Wendy, a Santos, Irving, a Castillo, María, miren, ¿sí? Y podemos hacer una búsqueda por apellido, ¿sí? ¿Estamos? Ok, Luis, Jennifer, Walter, ya me mandaron captura. ¿Los demás? Veamos, ¿y los demás? Bueno, solamente tres personas me han mandado captura y los demás. Fíjense que a mí no me deja pegar en el chat. No le deja pegar. Se lo mandé, pero no sé por qué me aparece que se lo mandé directamente a un compañero porque no me deja. Ah, lo que pasa es que si ven aquí, tiene que decir todos para que nos caiga todos. Alejandro. Y el caso de Roxana, bien raro, no sé por qué. No me deja pegar nada. O sea, una captura no me deja ni adjuntarla. No me deja jamón. Ok, Swara. Ok, Yasmin. Gracias. Fíjense que nosotros podríamos tener una hoja de cálculo con una serie de elementos así como estos cuadritos de búsqueda y la base de datos o la tabla poder estar en otra hoja, ¿sí? Estamos, así es como sería mucho más fácil pero para que usted no ande pidiéndole a los de sistemas, mira, necesito que me hagas algo, a ver, los de sistemas andan con su Jesús, ¿verdad? Entonces no le van a querer hacer a usted algo así, entonces mejor se lo hace usted solito usted solito ¿verdad? Y evita que pues sí, ¿verdad? Que alguien va a decir y tal cosa y después ustedes les enseñen a los de sistemas a hacer la búsqueda Alejandro la mandó por acá, muy bien, ahí estamos sí, ¿verdad? Solo ciérrenle el paréntesis no se lo vaya a olvidar Muy bien, vamos entonces les voy a explicar lo que van a hacer con la tarea porque la tarea es un poquitito más complicada, miren ¿Sí? ¿Ok? Muy bien La tarea consiste en bueno, tiene dos partes, ¿sí? La primera es que aquí les entrego los sueldos la venta mensual y tienen que rellenar esto y luego crear el patrón de búsqueda, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense bien lo primero que tienen que hacer en este caso es encontrar el IS y el FP al final va a ser el mismo pero el sueldo neto al final tiene que ser diferente por el valor de la venta mensual ¿Ok? Ya les explico por qué Ustedes van a seleccionar aquí un de una lista un código este es el código miren ¿Sí? y en base a este código al seleccionar acá debe de rellenarse todo esto de forma automática fíjense bien ¿Ok? Pero yo les voy a ayudar con un par de cositas antes que nada primero el total de la comisión no sé si ven un 8% por acá este 8% toma la venta del mes porque la vamos a llamar de aquí para acá ¿Sí? Y si la venta es mayor a 4 mil la comisión va a poner 10% y si no va a poner un 8% voy a poner un ejemplo voy a tomar aquí lo de Carla ¿Sí? Lo voy a poner acá pero usted no lo vaya a hacer así usted lo tiene que hacer con función miren como es 3 mil 500 el valor de la comisión sigue quedando en en 8% pero ¿Y qué tal si le ponemos este de 4 mil que está acá? Miren ¿Qué pasa con la con la comisión? Cambia ¿Sí o no? Entonces fíjense bien lo solo lo que esté en amarillo van a poner la función buscar ustedes ¿Sí? Estamos no lo hago ahorita porque lo tienen que intentar hacer ustedes estamos pero aquí en la en la parte donde dice código debo de ver una lista de todos los códigos ¿Sí? Aquí luego cuando yo selecciono el código me tiene que dar apellido venta mes y el sueldo ¿Sí? Venta mes y sueldo ¿Y qué son estos que están en blanco profe? Eso se van a calcular porque usted ahí va a poner fórmulas por ejemplo ¿Cómo obtengo la comisión de un empleado? Si tengo una si tengo la venta del mes y su valor por comisión Multiplicar Correcto entonces sería miren aquí iría una fórmula esta por esta miren si y la deja así la suma total el sueldo total ¿Cómo sería? Veamos la comisión más el sueldo miren entonces es una suma miren la comisión más el sueldo miren el total de descuentos que sería a ver ¿Cómo obtenemos el total de descuentos? ¿Qué dicen ustedes? Ah tendría que sumar el IS y el AFP pero ¿Cómo los tendría ¿Cómo lo haría para sumarlos? ¿Cómo si no están acá? ¿Alguien me dice cómo lo podríamos hacer? ¿Perdón? F18 más F18 F18 ah si fuera el primero dice usted ah pero como ambas son lo mismo entonces como si ustedes se fijan los sueldos son los mismos también es una suma ocupo cualquiera de las de la AFP con cualquiera del ISMIR pero sólo en esta ocasión lo puedo hacer así porque los sueldos son los mismos y al final ¿Cómo sería el sueldo neto entonces? Sería una resta ¿Verdad? Al sueldo total le resto el total de descuentos mira si entonces si yo pongo el código este el apellido va a ser Gómez la venta mes va a ser de dos mil ochocientos y el sueldo es de trescientos sesenta y cinco puntos setenta y ocho mira ah pero como no ¿Por qué no aparece total de descuento? porque no he realizado estas dos columnas mire usted sabe que esto se multiplica por esto mire y esto por esto mire y ahí tenemos el total así se debería de ver la tabla mire ya llena si entonces usted solamente va a llenar que a poner la función buscar en estas tres celdas solo en esas de ahí en estas son operaciones y aquí tendré que completar esta tabla no sé si hay alguna pregunta con el ejercicio en este ejercicio se incluyen varias cosas uno se incluye la multiplicación si se incluye la búsqueda si se incluye la la operación de sumas y restas si obviamente estamos buscando a través de este elemento estamos usando tres funciones buscar mire preguntas hay alguna pregunta con el ejercicio yo tengo una consulta como fuera si el sueldo fuera diferente y se tuviera que escoger el descuento por cada una muy buena pregunta excelente buena pregunta entonces aquí en descuento tendrían que ir dos funciones o sea tendríamos que poner una función fíjense bien buscar buscar v verdad donde la matriz donde el valor buscado es siempre del este valor la matriz de búsqueda sería toda esta el indicador de columna sería uno dos tres cuatro cinco seis seis y tendría que ser exacta verdad cerramos más más la misma función pero ya no sería seis sino que sería siete mira Alejandra vea y le doy enter mira entonces si yo tengo obtengo aquí por ejemplo yo aquí lo hice para quien aunque si digamos yo pongo del a dos le vamos a poner a dos vamos a poner a gómez la venta mensual es de dos mil ochocientos el sueldo es de trescientos sesenta y cinco punto setenta y ocho y aquí vamos a hacer la multiplicación mire esto por esto de arriba ya me sumó mire y esto por el de arriba también ya me sumó mire entonces aquí son dos funciones buscar v Alejandra si gustan si gustan lo pueden hacer así va a ser mucho más fácil cuando los sueldos no son iguales verdad imagínense que el sueldo aquí fuera de de cuatrocientos cinco por ejemplo entonces aquí le ponemos cuatrocientos cinco ve obviamente va a cambiar pero esto tiene que ser automático yo solamente ojo cuando yo revise yo solamente voy a cambiar aquí ah voy a ver ahora el cero cinco cuando le dé enter todos estos valores deben de cambiar automáticamente por el valor de la búsqueda que yo he realizado estamos alguien más tiene alguna otra pregunta muy buena pregunta Alejandra excelente diga Walter perdón no recuerdo cómo es que en la celda de código podemos elegir desplegar la tabla eso lo vimos eso lo vimos en excel básico Walter en excel básico y solamente le voy a recordar es datos validación miren solo eso le voy a decir muchas gracias ok excelente quien más alguna otra pregunta bueno como ustedes preguntaron hoy no voy a preguntar yo así que no se preocupen no sé si hay alguna pregunta con la tarea preguntas preguntas ninguna ¿Alguna pregunta por ahí? No. ¿Todo claro? Como dice don Walter que no se acuerda hay que ir a revisar don Walter mira hay que ir a revisar ¿Sí? ¿Checó verdad? ¿O no checó? No checó No me salía pero no me salía pero ahorita lo quise seguir No lo hice tan rápido tampoco ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aquí está la lista ya mira Si no acuérdense yo les envío a ustedes los enlaces o el enlace perdón al grupo de video de la clase anterior y no no este usted puede buscar rápidamente donde está la sección de lista eso no tiene que ver todo el video tampoco ¿Ok? Muy bien Si no hay preguntas Hola Walter Si no hay preguntas pues eso sería todo por el día de hoy pero solamente Gracias Les quiero pedir de favor ¿Verdad? Que vayan a trabajar en los laboratorios porque yo tengo que poner las notas Les pido ahí encarecidamente eso porque acuérdense que de una u otra manera si ustedes se retrasan también sus diplomas van a tardar en salir y eso es lo que no queremos Bueno es lo que yo no quiero porque después me dicen mira y ahí me andan escribiendo fíjense les soy sincero y hay un grupo que se me atrasó todo y me estuvieron a escribir y escribir profe ¿Por qué no nos han dado el diploma? Yo lo quería evitar les dije pero como ustedes no quisieron colaborar lastimosamente esta es una cuestión no es una cuestión mía sino que ya es una cuestión de insafor ¿Verdad? Así que si se atrasan los diplomas pues ustedes ya saben por qué fue ¿Verdad? No es un regaño tampoco no se me van a poner ahí melancólicos Juan ya lo vi ahí queriendo llorar y Oscar también algo serio pero no asombrados Bueno ha sido todo por el día de hoy espero que les haya parecido la clase así que nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal así que cuídense y bendiciones Gracias 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 Gracias